El IBEX 35 ha arrancado la semana con caídas, pero en la primera hora de negociación se ha dado la vuelta para cotizar en positivo, lo que ha permitido a la Bolsa Española recuperar el nivel de los 9.400 puntos perdidos en la apertura. Una semana marcada por la presentación de resultados empresariales, previa además a la siguiente, donde la atención estará puesta en las reuniones de los bancos centrales. Por valores, Logista y Sacir lideran los avances del selectivo español con subidas superiores al punto porcentual. Avances también para Acciona y Amadeus. En cambio, en la parte roja de la tabla, el protagonismo es para Cerinox, Endesa y ArcelorMittal. En Europa apertura en tono mixto para las principales plazas del viejo continente. Hoy en la agenda está la publicación del dato IFO de confianza empresarial en Alemania. Al otro lado del Atlántico, pendientes de nuevo de la presentación de resultados empresariales. Una vez finalizado el turno de la banca, la atención está ahora en las tecnológicas. En las divisas, el euro se mueve en el entorno de los 1,10 dólares. Si nos fijamos en la deuda, el bono español a 10 años se sitúa en el 3,45% con la prima de riesgo en los 104 puntos básicos. Y en el petróleo, el precio del barril de Brent, de referencia en Europa, cotiza la baja en los 80,60 dólares.